Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeAtPortia Vamos a continuar con la rueda y el motor No me acuerdo que me hacía falta para terminar el motor A ver si Bueno, creo que no lo habría llegado hoy, imagino Pero está loco perdido Vale, creo que aquí me dieron justo lo que necesitaba a mi Si, la Sierra Memesa Industrial Y voy Vale, pues hay que hacerla Ya Uff, me hago como un peliratrón picones, ¿no? O eso me parece Cada vez que abres el manual Eh, aquí Rueda de agua Sierra de mesa industrial El sitio Sierra de afilar, que se hace con barra de hierro, resina Y piedra de sangre, que debería tener Barra de acero dulce 10 y circuitos simples 4 Debería tenerlo todo en principio A ver, ¿puedo hacer el disco este? Sí Uno, ¿cuántas son dos, verdad? Van a ser dos Van a ser dos, como si lo viera ¡Ah! No, me equivoqué Correcto, necesito dos barras de hierro dulce Estás en stand-by Te parecerá bonito Fabricar 25 Por poner una cantidad así Normal ¿Sabes? ¿Cuánto necesito? 25 Toma Ahí está Un poquito de espacio para mí Y mis cosas Por eso esto ¿Qué? Esto sí es inalimentario No sé cómo ponerlo Para que esto funcione No tengo ni idea De cómo mierda va esto No sé Ahí está Yo qué sé Yo lo lleno Esto se queda petado Y se acabó A ver, ¿qué me falta aquí? Me faltan las placas de acero Y dos rodamientos Mierda Vale, pues entonces Solo necesito que me saque Las dos barras de hierro Porque luego necesito Que me hagas Alección de estaño Estaño Aleishon Aleishon of Stein Oh, misión Espérate ¿Esto lo teníamos como misión o qué? Sí, ¿verdad? Esto me suena que era una misión Del Commission Center Este es Y se lo tengo que llevar Vale Arriba A Filis No, mientras se va haciendo el IRT ¿Dónde está Filis? Está aquí en lo de La clínica de Boo Vale Perfecto Pues vamos para arriba Coño, los árboles de aquí No han crecido aún Y se ven todos raros Sí, sin árboles Pues vale Pues vamos para allá Y con el sombrero este Me recoge el pelo Lo cual me deja Bastante flipado La verdad Mola Así con el pelo Así recogido Lo tenía que haber dejado así En vez de largo Mola más O sea, a mí me gusta Así ahora más Lo bueno que tiene es que tengo Dos peinadores en uno Que simplemente tengo que me quitar el sombrero Y ya me he cambiado el peinado O sea que fíjate Qué cosas Eh, ahí estás Hola Gana trabajo Ahora sé que puedo confiar en ti Claro que puedes confiar en mí Ahora y siempre Reputación 61 Nunca me he fijado En el tema de la reputación Si lo llevas antes El envío O sea lo antes posible También te bonifican En el tema de la reputación Porque eso sí podría ser interesante Intentar hacerlo siempre Todo lo más rápido posible Esto nunca está estético aquí ¿Verdad? La tienda del hombre misterioso No sé cuándo volverá Ahora Me sigue volando Que no haya daño por caída Lo cual no tiene Las piernas Pero bueno Me duele un poquito el collecito No ha sido tiempo ni de coña Ni para que me haga dos barras Haber hecho una Y dando gracias En cuanto me haga la segunda Se lo cancelo Y me pongo a hacer Aloy A la acción de estaño ¿Cuánto tarda cada uno? No, espera De este Si digo fabricar Son dos horas Y veinticuatro minutos En fin Vamos a ir haciendo La primera cuchilla Pues ya la podemos hacer Vamos a ir desmantelando esto Preparando esto Porque barras de acero De hierro dulce Tengo O tampoco Si tengo Vale Pues esto va aquí Vale Lo otro son circuitos Simples Que son unos Ah mira Si que tengo Ordenar todo Perfecto Perfecto Me falta solo Lo otro Lo de estos nudos Wow Que pedazo de estos nudos Se me ha saltado una lágrima Flipas Que ni bala Vale Entonces Solo me hace falta Las cuchillas Las dos cuchillas Para la sierra Y para eso Este tiene que terminar De hacer Una barrita de hierro Venga Hombre Termina Así tengo suerte Y para la Para cuando quieren Dos días Y siete horas y media Es cuando termina Otra barrita Me da a mi Que no voy a tener Esa suerte Ah la iglesia No me quejaréis Con vida Hippies Nada no No tenía No tengo suerte Ay Queda una hora Por lo menos todavía Creo Ay Pues no se que hacer Solo necesito La barra esa De hierro No hice yo cantidad Ah mira Aquí está Vale Píala Eh Cancela Si Repuesta Si Mira una cosa A ver Eh Necesitamos Necesitamos hacer Dos rodamientos Y por cada rodamiento Son dos O sea que necesito hacer Ocho de Aleación de estaño Y eso si Que lo necesito Ya Un día Para hacer diez Buena Pues vale Fabricar Correcto Ahí está Y ahora si Cogemos las Cuchillas Las ponemos aquí Ole Bien Ok Es aquí ¿No? Si pero al revés ¿Por qué siempre se pone al revés? Te Ahí Ahí está Ahora si me gusta A ver Placa de acero No tengo barra de acero ¿Cómo? Cinco le puedo meter Eso es un huevo A ver A ver A ver A ver Pero si yo tenía Placas de acero Ah vale Porque se hacen Con barra de acero Dulce Me cachis Tengo que hacer Otro hornito Tengo que hacer Otro horno Con el que tengo No doy abasto Tengo que hacer Otro horno Si O si Uno de estos A ver ¿Qué necesitamos? Placa de bronce Tabla de mármol Y dos tauretes De piedra Eso es fácil Taurete de piedra Dos Como estos ¿Por qué uno los pone Directamente? Tengo cuatro ¿Por qué llevo cuatro? No es igual Necesito también Para el motor Placas de bronce ¿No? Placas de mármol Y placas de bronce Ah no Tabla de mármol Y placas de bronce Cinco placas de bronce Tres placas de mármol Vale Tengo esto Y tengo esto Perfectísimo Esto por aquí Y esto por aquí Y me da para hacer otro ¿Eh? Espérate que vamos a pillar este Y voy a hacer otro Por otro Toma 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 Ole A lo loco Voy a hacer otro Porque es que Luego necesitamos tener Muchísimos hornos Ahí funcionando Así que Mira Que le den Vale Vale Eh Minimotor Marchando Minimotor Partes antiguas Marchando Partes antiguas Vale ¿Qué más? Me faltan las placas Y los rodamientos Vale Los rodamientos Se tienen que hacer Así que Y las placas de acero Pues también Vale A ver Empezamos Vosotros dos A ver ¿Dónde os coloco? Uno Aquí al lado de este Me molesta el otro Vamos a ponerlos por ahora Así Ahí está Full Y tú también a full ¿Verdad? Vale Podemos hacer 25 barras de hierro Dulce Y no podemos hacer más Creo Ah pues podemos hacer 25 más Vale Barras de hierro Puede ser que necesite Cristal Aleación La está haciendo el otro Vamos a hacer otra 25 Es que luego esto Lo vamos a empezar a gastar Saquísimo Entonces Yo que sé Vale Mientras Yo que sé Ponte a hacer Nada Creo que no hay mucho más Que puedas hacer Coño Tabla de madera férrea Tabla de madera dura Ah por las misiones Vale Estas son por misión Tabla de madera férrea Me falta madera férrea Tabla de madera dura ¿Pero qué es lo que me está pidiendo por misión? Espérate Ah vale Esto de aquí Y ¿Y qué más? Ah y lo de McDonald Ah mi hijo Chachi Eso es lo que me pide por las misiones Vale Pues pues Esto que ¿Cómo lo llevas? Compañero ¿Cuánto te queda para dar fruto? Dos días Chachi Vamos a hacer Más de esto en el blender A ver si puedo Sí Más resina 5 por 5 Lo que se pueda Me lo voy quitando Cosas de encima Total Para tenerle muerto del asco Prefiero ir quitándomelo de encima Ahora hemos dicho Que los árboles estos ya grandotes Ya los podía contar con Esta No cual ¿Y ese sonido? Ah coño Este con el caballo Digo ¿Qué coño es ese ruido? El Remington Toma Remington Píralo al vuelo Pues no No lo ha pillado Me cachis Joder Remington Es que no lo ha pillado Yo no sé tío Madera férrea Quizás Loop Y estos grandes Creo que tampoco Daban No me suena Vale Solo me dan madera Tal cual La madera dura Creo que era Una vez que ya tengo Las herramientas de metal De hierro Y solo los árboles específicos Que puedo talar con ellas Así que Tengo un topucio Tengo un topacio Toma Simba Pa ti Pa ti pa siempre Primo Ordenar Ordenar todo Que lo hago automático Que me da peleza Madera Madera pa ti Esto es madera 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 Esto no es madera Ordenar Y esto es Minerales Vale Tengo que ir fundiéndolo todo poco a poco Porque esto no puede ser También Debería hacer barras de bronce Y barras de cobre Que no tengo prácticamente Pero para eso Tenemos a los pequeñines Así que vamos a hacer Vamos a recargarlo Vamos a hacer 10 De cobre Vamos a recargar este Vamos a hacer 10 de bronce Y este otro 10 de bronce Y vamos a repostar Chachi Perfecto Vale Uh A mi me suena que me pedía el depósito de agua también Pero no me acuerdo Para el depósito de agua que necesitamos Por si me lo pide luego Claro Madera dura Vale Tubería de cobre Vale Hierro Aquí habría un problema Pues no tenemos barras de hierro ahora mismo Vamos a dormir Vamos a cambiar de día Porque de todas maneras Ahora mismo no podemos hacer nada Así que nos da exactamente lo mismo Vale A dormir Confirmar Y necesitamos que todo lo que estamos procesando Los dos no se vaya haciendo Así que Hasta que eso no suceda ¡Levántate! Cel Nada Por cierto No tengo discos ¿Verdad? Para pedirle alguna investigación nueva Discos Discos No Si los tengo no los veo Que también podría ser Porque yo soy muy de De tener las cosas en mis puñeteras narices Y no enterarme Vale Esto por aquí Esto por aquí ¿Por qué solo has hecho dos? ¿Combustible agotado? ¿No te rellena? ¿A ti? Ah bueno Te habré rellenado de menos Puede ser Puede ser que te haya rellenado de menos Vale Con esto ya prácticamente Puedo hacer todos los rodamientos Que no necesito Prácticamente Para que empiece por ese Hostia Pues eso ha sido una cagada En no haber rellenado del todo Ese alto horno De puta madre Que teníamos ahí Vale Eso por aquí Vamos a pillar este también Y los que tengo al lado de mi casa También debería pillarlos Y si voy picando algo Si voy cogiendo algo de la madera dura Que tengo La voy convirtiendo en madera normal Para utilizarla para esto Tampoco estaría de mal Pues luego te sobra En cantidades Ahora que lo pienso Me pica la naricita Mira, si hacemos 25 de madera ¿Sabes? Y solo hemos gastado 5 de la otra A ver, toma Te recargo Toma Te recargo Toma Te recargo Vale, esto va todo cojonudo ahora mismo Vale, placas de Estas 2 Pues hazme 2 Empieza, que tienes para un rato Fabricar Una más Correcto Ala Arrea ¿Cuánto? 5 horas Perfectísimo ¿Cuántas placas necesito para este? ¿Cuatro? Cuatro Me cago en No tengo encima ninguna, ¿verdad? Ni sé lo que es eso Ni las he hecho nunca Minerales No las he hecho nunca Así que Fuck you Pues nada Vamos a recoger esto Esto por aquí Por cierto, vamos a recargarlo Ya que estamos Repostar 15 Sí Repostar 11 Mierda Vale Vamos a pillar Madeira Madeira Porque me hace falta No sé qué hago con la madera Pero yo Me la bebo Ya no la quemo En los quemadores Me la estoy comiendo yo Para almordar No come nunca el personaje Pues come madera Para que lo sepáis Me cago en todo Qué exageración Cómo se agota de rápido la madera Qué ganas tengo De que llegue De terminar esta misión Para que empiece a llegarme Automáticamente Una cantidad mínima Porque es que Esto es Una fiesta ¿Sabes? Toma 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 Es increíble La velocidad A la que gastan La maldita madera Es exageradísimo Que tenemos 111 Y se va a agotar En nada Sobre todo Con unos nombas grandes Todavía se agota más rápido Luego mola Porque luego llega un punto En el que te dan Tantísima madera Que es que la La puedes derrochar En lo que te salga De las narices Bueno, lo que se te permita Claro No puedes hacer Todo lo que quieras Solo con madera Pero que te llegue Un punto en que te sobra Hasta que llegas A ese punto Uff Qué estrés es Ah, tírale Vale Tírale Repuesta Otro de aloe Mira tú que bien Quédate lo más full que puedas Repostadito Si no tienen condumio No tienen nada que quemar Vale Por aquí vamos a ir haciendo 10 placas de bronce No sé si van a valer para algo Pero vamos a ir haciéndolas Por aquí vamos a ir haciendo Pop, 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 pop Mira, esto lo tengo que recargar ya Placas de bronce 4x4 Las que se puedan Compañeros Otra plaquita más de acero Que puedo hacer Y en cuanto me salgan Dos aquí más Puedo ponerlas todas Para que se hagan de una Eso me I love it I'm loving it Y en cuanto a eso Me tengo que poner a hacer hierro O sea en cuanto termine todo esto Como mínimo una de estas O sea en cuanto pase la hora Esta y 17 Me tengo que poner a hacer Barras de hierro Que por cierto Barras de hierro ¿Cuántas puedo hacer? 25 Vale, perfecto Ahora lo repuesto Cuando termine Eso en este Pero es que luego en este Otra 25 Y en este Otra 25 Hay que agotarlo todo Y luego ya seguiremos Haciendo barras de hierro Dulce ¿Por qué? Si no Nos vamos al hoyo Ya lo digo yo El topazio este Me gustaría venderlo Hola Hola Ruso Ruso nivel 50 de combate Cabrón Que no me esperaba eso para nada Quitambre Oh Los precios aumentados Chachi Dinero para mi Esto que hacía Prosibilidad de crítico Guiso de pez burbuja Me da un poco igual Y esta también realmente O sea La comida que yo uso Es que me da Un poco lo mismo Toma pati Hostia Esto es carísimo La mierda del guiso este Carisísimo Ordenar Venga va Hasta luego Un abruzo Madre mía Pues ya saca el sueldo del mes Eh Lo que no he hecho Y esto ha sido un fallo Ha sido coger ninguna misión Del comisión center ayer A ver Fía alguna Mientras hacía tiempo Y tal Pero bueno Como hoy queda menos tiempo Para hacer las Oh Jopelines Esto está mal Y No veo nada más No sé No veo nada Vamos a probar por ahí Por ahí Por ahí Y por ahí ¡Ole! Una máquina No tenía ni puñete la idea ¿Dónde coño mirar? Ya Eh Esto Eso está mal ¿Vale? Perfecto Vale Eso es así No veo nada más En serio Tío Por el interior De la patilla Eso es un 9 Ahí no veo nada A veces meten unos fallos Tío Que yo no sé Es un poquito más larga La patilla Tío Vete a la mierda No hagas esas cosas No se aprecian bien A ver Ahí arriba Está eso Que los acierto A base de Dar golpes Así a boleo No realmente Porque haya averiguado yo Eh Este Mira ¿Ves? Este sí Que lo he hecho yo Sillitas Vale Pata más larga Eso estaba claro Y esta Yo veo algo raro aquí Pero parece que Ah no Era ese de arriba Yo veía algo raro ahí No sabía el qué Pero yo veía algo raro Crema de pesca No Vale Necesito ponerme a hacer hierro Ya Vale Ya puedo hacer hierro Porque no Aunque podamos No voy a llevarlo hoy Porque me gustaría Hacer las cosas de una Sabéis que me gusta ir y terminar Mira una por aquí Te recargo Otra por aquí Te recargo Y si no me equivoco Puedo hacer Una de estas más Correcto Y tendré un total de Dos Y dos que se están haciendo Vale Aquí se están haciendo las planchitas de puta madre Así que ni tan mal Quedan tres horas Para poder montar el motor de agua Las cosas que a mí me suena Que me mandaba Que hiciera Sprinklers O sea Aspersores Me mandaba que hiciera Aspersores Que aspersores ¿Cuántos puedo hacer? No puedo hacer mucho ¿Verdad? Podría hacer uno o dos O algo así Como muy mucho No puedo hacer ninguno Pero me faltan tuberías de cobre Curioso Que lo que me lo limite Serán las tuberías de cobre Ole Tengo los rodamientos Tengo los rodamientos Eh ¿Tuberías de cobre? ¿Cuántos por cada uno? Dan dos o tres seguramente Son dos por cada uno Puedo hacer seis Si consigo hacer todo el cobre necesario Suma, suma Tú no has terminado aún, compañero No sabes la que te espera aún De quemar cobre Tú de quemar bronce igual sí Eso ya te lo digo yo Pero cobre Tú no sabes la que te espera Viendo que necesito ahora cobre Os vais a jartar los tres A quemar cobre Ya te lo digo yo, primo Vale Una más No Voy a hacer una más Vale, eso por ahí Los rodamientos ya los puedo poner en su sitio Rodamientos El rodamiento ¿Eso es el motor? ¿En serio? O sea, para ti el rodamiento es el motor El rodamiento tendría que estar por aquí delante Por donde está un sombrero de Decel Más o menos A esa altura O por ahí O O aquí entre el motor y el eje Algo así Pero no hay atrás Que eso es la parte Eso es la carcasa metálica Ahí es donde debería No sé Ay, el juego sabrá lo que hace Dos horas Para hacer una Y me están pitando los auriculares Y me voy a cagar en todo lo cagable Que me deje grabar tranquilo Maldita sea Maldita batería Esto también es culpa mía Porque no Últimamente no dejo que se cargue Y al final me voy a cargar la batería La voy a joder Y me va a durar menos todavía Generalmente me da para grabar de seguido Un par de horas Tres algunas veces Dependiendo de No sé Dependiendo de un poco random De que depende Pero Algunas veces me deja llegar a grabar Tres horas seguidas sin parar O sea, tres horas seguidas Me refiero No un vídeo de tres horas Sino tres horas sin desconectar el Los auriculares en ningún momento Un momento Que voy a estornudar Oh my god Que estornudo machachi Pues nada Aramada por estornudar Que se le va a hacer Ay Por favor Dios Oh my diosito Ay En fin Vamos a ver Que le queda muy poquito No puedo coger ahora mismo Los mandos O sea, no puedo coger ahora mismo El teclado Pues estoy haciendo Unos trabajos manuales Pero Esto está ya Mira, le puedo dar a la E Pero sí Ah, bueno Si le doy así Pero tengo una mano Sí que la tengo libre Temporalmente Colócalo Un segundo No puedo copiar No puedo coger Yo también No puedo coger No puedo coger No puedo coger Pero no puedo coger No puedo coger No puedo coger Pero es que hay un montón de Chase ¡Gracias! Perdón Vale, ya estoy Vale, tenemos esto Lo hemos terminado Y ahora yo creo Que me pedían el depósito de agua Así que me voy a adelantar un pelín Vamos a montar Ir montándolo ya Si no, siempre se puede vender Así que no es todo malo Y se vende caro, así que Tabla de madera dura Tabla de madera dura Perfecto ¿Qué más? Ahora era barra de hierro Por 15 y 8 tuberías de cobre Está terminado Bueno Por si se ha flipado, ¿no? 15 LOL Exageración Flipas Se venía un poquito arriba O eso no me parece a mí No sé, me parece un poco demasiado No sé En fin, a ver Hemos dicho que son barras de hierro Y tuberías de cobre Bueno, barras de hierro La verdad es que no es tanto Lo que pasa es que Hoy en este vídeo No lo podemos hacer Y tuberías de cobre No tengo suficientes Así que Igual merece la pena Dejar un poquito El vídeo más corto Sí Yo creo que sí Vamos a intentar guardar Todo en su sitio ¡Ordenar todo! ¿No puedo dejar esto en la madera? Sí puedo Me parece que no tengo ninguna previa Para usarla de ejemplo Y en minerales Esto, 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 esto Y esto ¡Eh! ¿Por qué no cabe? ¿Tengo aquí algo que no deba? Un cofre demasiado pequeño Lo que tenga Vale, bueno Como de todas maneras Son cosas que vamos a gastar Me da un poquito igual Así que nada más, chicos Vamos a dejarlo por aquí Y nada Vamos a dormir Cambiamos de día Y lo dejamos por aquí Así que es que Tampoco podemos hacer mucho más ¡Uy! Que día mal lóbrego ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale La compensación ¡Vale! Vale, vamos a ver Si podríamos hacer algo En el siguiente vídeo Tenemos tres por aquí Dos por allá Cinco por aquí ¡Eh! ¡Meh! La verdad es que siguen Sin ser suficientes Tenemos un total de siete ¡Ay! Parece que no va a ser suficiente Pero bueno Cinco barras de acero dulce ¿Por qué misión? ¿No puedo mirarlo? ¿Qué misión me pide Barras de acero dulce? A ver Ah, no Este barras de hierro Nada Ah, vale Este me pide barras de acero dulce Directamente Chachi Vale, pues nada Vamos a dejarlo por aquí Porque total Tampoco podemos hacer mucho más Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y en el siguiente vídeo Iremos a colocar El monstruo este Pero luego nos pedirán El depósito Y los sprinkles Así que Estaremos igual de jodidos Así que nada más Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos